¿Han notado que hay mucho enojo en la calle? En todos lados hay mucho malestar, mucho encabronamiento por lo que sea. Si han cuestionado por qué, yo les voy a dar una ideita de qué es lo que está pasando. Hay mucha frustración en el país, demasiada. La infelicidad está al máximo y la desesperanza también. La ira, este enojo irracional que de pronto se está presentando, ocurre en todos lados. Y ocurre porque hay un desgaste brutal psicológico y emocional frente a un gobierno que no resuelve las cosas, a una injusticia asquerosa por todos lados y a un sentimiento de que nada puede cambiarse. Si nosotros vemos el caso de los porquis, estos violadores veracruzanos y de cómo no se están haciendo bien las cosas, imagínense ustedes la ira de muchas mujeres, de muchas jóvenes que están viendo lo que pasa en el país y no hay salida real, justa y digna para una mujer como Dafne. ¿Qué ocurre todo el tiempo en todos lados? Esta mamada. En Orizaba, madrian a las indias de Izhuatlancillo y sigue la madriza. Si nosotros nos vamos a Michoacán, permanecen las desapariciones, los levantados y las matanzas. Y así nos vamos a Guerrero, Nuevo León. Todos los estados están de la chingada y no hay justicia. Los jueces se venden, las mesas de conciliación se venden, todo está vendido. Puro pinche dinero, dinero, dinero y a ver, el mejor postor es el que gana. Uno, el derecho romano llegó a su fin. No funciona más porque es tanta la corrupción que ya no funciona. Funcionó durante miles de años, ahora se acabó. Porque todo se ha convertido en triquiñuela. Después de eso, cuando salimos a la calle, pues vemos que los camiones hacen lo que quieren, las compañías hacen lo que quieren. Estamos muy enojados, muy enojados todo el tiempo porque nuestra vida no es una vida feliz, no es una vida digna y no es una vida de justicia. Eso es algo que tenemos todo el tiempo dentro y que a la menor provocación brota de nosotros este enojo. Y la gente ya se está poniendo al pedo real. La gran ventaja para la Ciudad de México es que es una ciudad desarmada. La mayor parte de la población no tiene armas. Hay otras entidades en donde sí, y cuando empezó a llegar el narco fuerte, pues tú no le podías tocar el claxon a alguien porque ese alguien se podía bajar y plomearte. Y se acababa el pedo. Eso no lo han tenido en la Ciudad de México. Aún puede llegar. Pero esta ira que se está acumulando por todos lados, va a reventar. Y cuando reviente, eso es lo que sí se llama un estallido social. En donde ya irracionalmente van unos contra los otros. ¿Por qué? Porque no hay alguien capaz de estarle dando un camino viable a todo lo que está sucediendo en todos lados. Hay gente que está en la prisión, mucha gente en la prisión, porque ha robado para alimentarse o para alimentar a un familiar o para un medicamento para una madre. Así es como está pasando en todos lados. Y cuando entran a los centros penitenciarios hay que pagar cuotas. Entonces las familias se dedican a estar dando dinero también para que adentro se pague a alguien que no le pegue a su convicto. Los penales, los hospitales públicos, el transporte público, la propia calle. Llegas a las instituciones, ves a la gente, lo que hemos dicho, pasivo-agresiva. Secretarias coleras, ¿no? Que sonríen tragándole a pinche tortes y le dices Oye, señorita, ponga atención. No, no hay que exaltarnos, te dicen, ¿no? Pero, ¿sabes qué dan ganas? Sí dan ganas de partirle su madre. Pero te pido de favor. Toma aire neta, güey. De verdad, escucha lo que te digo. Y bájale. Porque el gobierno nos está metiendo en un problema bastante difícil. En donde ellos van a volver a ganar. Los de siempre van a volver a ganar. Y los que siempre pierden van a volver a perder. Tenemos que ser más inteligentes. Mucho más inteligentes. Porque el enojo nos lleva a tomar malas decisiones. Cosas que pueden hacer que tu vida quede cercenada para siempre. Así que, piensa. Reflexiona. Control, control. De veras, autocontrolate en eso. Trata de bajarle. No nos merecemos lo que estamos viviendo. No nos lo merecemos. Hay demasiada opresión mediática, religiosa, política, social. Están chingue, chingue todos los días. Que no seas tú que te aguantes, que te calles, que te agaches, que te empines, cabrón. No nos merecemos lo que está pasando. Sí tenemos esa claridad. El asunto es que no nos conviene en lo absoluto la violencia. No nos conviene. Por favor, te lo encargo. Y no seas malito, no seas malita. Escríbenos al hijo del rayo. ¿Qué vamos a hacer para que cuando cambie el gobierno tengamos felicidad? Escríbenos. ¿Cómo podríamos hacer que nuestro país pudiera tener gentes felices? Y muchas personas, muchas personas que se sientan con justicia, con dignidad y que vivamos en libertad. Aporta.